El alba lo tomo borracho Después de una noche en la ugalota Son los estragos del alcohol Los estragos del garrafón Y no hay nada más Y ha ligado con un hobby El Quique, confundiendo Después de estar con la noche a base coca colas No, por favor El David quitándome los hielos El David quitándome los hielos al Quique Otra alcohlica buscando ginebra Es verdad macho No encontré a la señora por ningún lado Y yo con el Wifi Pero es que el Sumun de todo está aquí durmiendo Vamos